A Gómez, la pelota es de vuelta por Villalba y sigue avanzando en campo adversario con los saques de costado. Lo va a practicar Gómez, se adelantó por lo menos 20 metros. Va la pelota para Distra, Distra trata de girar, lo marcan los hombres, Herba va al piso, vuelve a seguir la pelota, lateral, 5 metros más adelante y está llegando casi al fondo de la cancha. Echa la pelota a Gómez, jugada inmediatamente para adentro, viene para Distra, viene al centro, peligro de gol, 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 Krasovki, gol, 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 Krasovki. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Boca Jr. y el Krasovki a los 6 minutos 20 el segundo. Gol, vino entrando con Tatia, pero calzó, con la pierna derecha, con el pie derecho la impulsó, antes que llegara su compañero, llegó justo a duro oriental y consiguió el gol. Boca Jr. 2, Tampa Ray 1, Ariel Krasovki el oriental, autor de la conquista.